La comisión de postulación entregó al Congreso de la República el listado de los candidatos a un puesto en el Tribunal Supremo Electoral. Estuardo Gálvez, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y presidente de la comisión, leyó el nombre de los 40 aspirantes dentro de los que no figura ningún magistrado titular, motivo por el que los integrantes del sindicato de esa entidad quemaron cohetillos. Al finalizar el nombramiento de los candidatos, Gálvez entregó el listado al presidente del Congreso, Aristides Crespo. El legislativo deberá elegir a los cinco magistrados titulares y a los cinco suplentes para el 20 de marzo. Expertos opinaron que deben impulsar un proceso que se apegue a la transparencia y que deben recuperar la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral.